El Consejo de Gobierno ha autorizado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 2.2013 de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas del año 1988. Se recurren una docena de preceptos de la nueva norma por ser contrarios a la Constitución e invadir competencias de las comunidades autónomas. Esta decisión del Consejo de Gobierno no se debe exclusivamente al abuso de esta norma, la usurpación del fuero de la comunidad autónoma. Es que, además, entendemos que detrás de la vulneración de ese fuero hay intereses de privatizar espacios públicos, se pretende desproteger el medioambiente y se favorece un desarrollo no sostenible de nuestro litoral. El recurso planteará también la petición cautelar de la suspensión de la ley para evitar daños irreparables.